Este martes en la playa sur de Santo Domingo fueron destacados los salvavidas que han cumplido 25 y 30 años realizando sus funciones en las playas de la comuna. 18 fueron los funcionarios que tras una larga trayectoria preocupándose por la vida de los vecinos, fueron reconocidos por el alcalde Fernando Rodríguez, concejales y funcionarios municipales. En el evento se destacó el llevar tantos años resguardando la salud y el bienestar de los veraneantes que eligen las playas de Santo Domingo, además del desgaste físico y mental que este conlleva. Siendo una tradición que traspasan de generación en generación, el alcalde Fernando Rodríguez destacó así a los salvavidas. Nuestra tradición de comuna costera nos hace que todos los veranos históricamente tengamos que tener una dotación importante de salvavidas que son las personas que son expertos nadadores para, ante cualquier emergencia, poder acudir a la ayuda de los veraneantes. Y es por ello que nosotros ya tenemos una relación de muchos años con estos 18 salvavidas. Es un trabajo, un oficio que nosotros estimamos muy importante, las personas que hay detrás de ellos, personas vecinas de nuestra provincia, muchos de ellos de familia históricamente que se han dedicado a esto y que están muy cercanos a la mar. Entonces quisimos hacer este reconocimiento en agradecimiento a ese compromiso, a ese oficio, a esa labor, a esa historia que también es parte de la historia de Santo Domingo. Por otro lado, se realizó una capacitación del Instituto de Seguridad del Trabajador en el cual se conversaron temas como el de la precaución de los índices de radiación UV. Los salvavidas se mostraron muy agradecidos ante la capacitación y los reconocimientos por su labor a lo largo de los años. Entre los que se encuentran Raúl Quirós, quien con 30 años de servicio, aseguró que es un gran honor trabajar para una comuna como Santo Domingo. Esto dijo Raúl Quirós. Un honor de estar desempeñando a la municipalidad respondiéndole como salvavidas aquí en las playas de Santo Domingo, que llevo 30 años trabajando y jamás en la playa se ha ahogado una persona. Y eso es una alegría para la comunidad y una alegría para la municipalidad, los servicios de los años que les he prestado yo. De esta manera, se reconoció el profesionalismo que estos 18 salvavidas sostentan tras tantos años cumpliendo sus funciones, resguardando la salud de los veraneantes. Es así que se invita a la gente a visitar tranquilamente las playas de la comuna parque, además del autocuidado que cada uno debe tener, como la utilización del bloqueador solar, mascarillas y distanciamiento social.